Vale chicos, estamos aquí en la demo de Tom Explorer Que visualmente me ha llamado la atención y quería echarle un vistazo Así esto es la pantalla principal Y bueno, entonces se ve ahí como una pirámide de fondo La verdad es que se ve bien Aunque las letras y tal parece un poco putre Y los brazos Mira, mira, mira lo que puedo hacer con mis brazos ¿Qué os parece? Voy a sacar molla ¿Os gusta? Luego dicen, es que ¿Por qué en los juegos VR en la mayoría no ponen brazos? Pues porque hay un juego en los que está bien implementado Y otros en los que pasa esto Entonces pues mejor no poner brazos Porque para hacer esto Vale Vamos a jugar Settings Gráfico Todo epic Perfecto Audio Lo ponemos al 70 Ok Spectator Gameplay Sutil Control Snapture Placa New game Vale Aquí estamos Parecemos un gnomito Un gnomo raro Tenemos un pecho gigante Y estamos como medio agachados Nos ponemos el sombrero ¿Dónde vas vaquero? A ver Nuestro pico Nuestro pico y nuestro Nuestra bengala Bueno, bengala No, una bengala Es para Para poder ver en la oscuridad Vale Lo podemos guardar En la espalda Vale Lo ponemos en la espalda Y lo cogemos Vale, guardado Lo primero Gráficamente ¿Qué digo? Así O sea, estoy viendo esto de fondo Gráficamente ¿Qué digo? Ole 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 Y ole Me quito el sombrero Y me lo vuelvo a poner Uy, sí Se me ha caído ¿Qué hago a la leche? ¿No soy capaz de ponerme el sombrero ahora o qué? Ahora, ya está Vale Se ve Muy, 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 muy espectacular Luego, jugablemente Ahora lo veremos A ver cómo funciona y tal O si tiene chicha A ver Si le quieres buscar las costuras Le puedes buscar las costuras Pero A ti te ponen aquí Viendo todo Todo lo que está dentro de las ruinas Y se ve muy, muy bien La verdad Vamos para allá También me puedo agachar Yo También ¿No? ¿No te parece? Me voy a quitar el sombrero Porque me molesta Me quita visión Uy, ahora estamos agachados Pero si somos enanos Uy Uy Hola Soy Mr. Potato Venga, levanta Ahí En lo que viene a ser el tema del cuerpo Está un poquito mal hecho, la verdad Pero bueno, no pasa nada Se lo perdonamos Se lo perdonamos Porque visualmente En general Se ve muy bien Hold trigger To remove You can jump Presionando B Vale Podemos saltar Bueno Guay Podemos saltar Vale Parece que llegamos a una zona de escalada A ver Subimos Hold trigger Vale Enganchamos los gatillos A ver Ahí Y subimos Mira Sacamos molla De locos Me parece increíble Me parece increíble Mira como aguantamos A una mano Voy a por ti Cronen Voy a por ti Y ahora Ya me duelen los brazos Vamos a dejar de hacer tonto Porque Me cago en la puta Que reventada ¿Y ahora qué? Mira Hay que pasar por aquí Cuidado Cuidado Vale Agarramos aquí Vale Uff Opa ¿Qué es eso tú? Se escucha algo Vale Es como un pájaro por ahí Vale Seguimos por aquí Por aquí subimos corriendo ¿No? Ojo Hemos llegado aquí a un punto Para ver Estamos calvos Estamos calvos Nooo ¿Dónde está mi pelo? Me falta el látigo No tengo el látigo A ver El avatar Ya digo que está fatal hecho Parecemos una rana Tío Saltamos Y yo O sea Puedo hacer así Y elegir lo que quiero Vale Ok Así ¿Esto qué es? ¿De dónde ha salido esto? Pero bueno ¿De dónde hemos sacado esto? Falta un peruano Serpa Yo he visto pocos Yo he visto muchos Yo he visto muchos Esto no sé dónde ha salido A ver Tú esto pesa un quintal ¿Eh? Esto pesa una barbaridad Joder Vale Vamos para allá ¡Ojo! Se viene Eso lo he robado Sí, pero lo he robado sin querer Se me ha metido en los bolsillos A ver, a ver, a ver A ver Si no llego Si soy un mon Soy un gnomo Si no llego Ahí Ya está ¿Y cómo avanzo? Ahí, ahí ¡Ojo! ¡Qué guapo! ¡Vamos! ¡Tum! Está guapo, ¿eh? Vale Parece que aquí llega El primer puzzle Para avanzar Lo único que puedo decir Del juego ahora mismo Es que visualmente Se ve muy bien Pero poco más, ¿eh? Ahora mismo Solo veo escalada Y más escalada Bueno, el juego La demo Que es una demo Pero el juego en sí Parece un escape room Bueno, en general ¡Oh! ¡Ahí va! ¡Qué susto! Vale Imagino que Para abrir la puerta Que hay Al final del Vamos a intentar ir por aquí Sin caernos Por favor Porque soy un Máquina de la escalada Soy un crack De la escalada Se escuchan Putas ratas Tío Vale ¡Ojo! Un cofre Vale, vale, vale Vale, vale Esto pinta bien Primera reliquia Primera reliquia Vamos para abajo ¡Ya! Vamos para allá Esta es aquí Esta reliquia va aquí A ver Y se pone tumba No, la pondréis de pie, ¿no? Así Así me gusta Vale Siguiente reliquia Tendremos que escalar Otra cosa, ¿no? ¡Salta! ¡Ya! Me gusta que haya botón de salto Me... Me... Me parece Interesante Hay muchos juegos Que no tiene botón de salto Y te sientes como Que falta algo La cosa es Tengo lo de la antorcha Pero no sé encenderla No sé si... ¡Ah! ¡Mira! La encendí ¡Ojo! Ahora sí Ahora sí Vale Aquello podemos encenderlo A ver No Vamos a intentar Subir por ahí Podrían brillar más Podrían brillar más Los estos Para que te indique Que puedes subir por aquí ¿No? Por si acaso No vaya a ser Que no te des cuenta Se ve que Está Dios iluminando Los ladrillos Vale Madre tú Es que Más te vale asegurarte Que has cogido El enganche Como nos volvamos a caer Me salgo del juego Cansa eh La mierda esta Es como si estuviese Es que parece que estoy haciendo yo la fuerza Para Para mantenerme aquí arriba Tú Estoy agarrando con fuerza al mando Madre mía Va No llego La madre que me parió Ya Ya Parece el Klim Esto parece el Klim Unido con un explorador de Tumbas O como quieras llamarlo Ahí hay algo Ahí hay algo Vamos a ir para allá A ver que mierda es Las putas ratas esas se podían callar un mes Si quieren Me duelen los brazos Mi madre el bicho ¿Eso qué es? Esa es otra reliquia Ya está Ya está Lo hemos puesto en verde Vale No sé para qué ha servido lo que acabamos de hacer Pero Se ha puesto en verde Eso es bueno Salta Ya Ah mira Aquí vemos esto Vale Tiene como tres pilares Que habrá que Habrá que quitar A ver Esto no lo podemos empujar para adentro ¿No? Ah sí, sí, sí Sí que podemos Pero no Pero no es esa la No es esto lo que hay que hacer Parece que no es eso lo que hay que hacer Bueno, da igual Lo hemos intentado Tiene que haber otro sitio de escalada Ahí hay más Vale Eh, frena, frena amigo Vale Pues aquí es donde hemos subido antes Pero que nos hemos caído Vamos a intentarlo de nuevo Mucha escalada Mucha escalada Se basa el juego en 100% escalada La verdad Es la mecánica principal Parece Visualmente me ha gustado Pero Las mecánicas no parece Gran cosa En cuanto a A ver En cuanto a diversidad Es una demo Eso es cierto Pero no creo que cambie mucho Vale Estamos aquí ¿Ahora qué? Aquí Vale Hostias ¿Podemos subir por ahí? Venga ya No me jodas tú No me jodas cabrón No llego Que no llego Tío Yo no me arriesgo Que me caigo Ahí, ahí Ya está, ya está Hemos llegado Madre mía tú Mira qué brazos Es que se me están poniendo los brazos Virgen santa Que barbaridad Pa' bombero Ah Dios Casi me caigo Ahí Estamos Otro Que no se abre Ahora, ahora Tenemos otro Vale Tenemos otro Eh, saca el pico Saca el pico Ahí Tira para adelante Eba Au No Bah, no te mueres tú Eso sí Hemos hecho la bajada Lamentable Cuidado, eh Yo esto me lo voy a... Hay que saltar Eso No No Oh Hostias Hostias No seré yo el puto amo Crack No seré yo el puto amo Increíble, eh Va, salta Ya Vale, vale, vale Lo tenemos controlado Ya Perfecto Vamos a ver el paisaje de aquí Se tiene que ver bonito Mmm, también se puede subir por aquí No está mal No está mal Vale No me jodas tú Se puede subir ahí arriba y todo Vale, vamos a subir por aquí Let's go Let's go, my friend Se me ha quedado el brazo pillado Ahí Por aquí Vamos Ya Ay, mi madre Un macarrón Un macarrón gigante Se escucha el aire Agáchate Digo, agárrate 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 del macarrón Me está con la leche Me han engañado Yo no sé qué hago jugando este juego Yo no sé qué hago jugando este juego Se escucha el aire en las orejas, tío El aire es así como pasando entre Entre las piedras Ay Hay que asegurarte, tío Que engancha Porque No engancha siempre de primeras Vale, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Hostias Hay que subir para arriba Ay, mi madre Engancha Desde cerca las texturas Se ve que Que no son Ultra HD Pero desde lejos Hacen Desde lejos Hacen bastante El apaño O sea Desde lejos Da muy bien el pego Desde cerca Se ven ya un poquito más Las costuras Pero aún así Tampoco se ve mal Y ahí Vale Abrimos esto Y aquí tenemos el último Nueva No me jodas, ¿eh? No me jodas Ahí está Vale, sacamos el pico A ver Saltamos Ahí está Ya Ya Buah La hostia, ¿eh? Increíble El Indiana Jones este De palo Vale Este pesa, ¿eh? Sigo oyendo La tierra Uy, la tierra El aire Ya está ¿Ahora qué? Se podría decir Ya lo he dicho varias veces Se ve muy bien Mecánicamente No parece que sorprenda mucho No tiene muchas Muchas opciones Se ve como un Un escape room Bueno, más que escape room Parece que estamos intentando entrar, ¿no? Sería un Into the room Se van multiplicando los Enter the room Tenemos dos Estamos jugando un Enter the room No es un escape room Han inventado un nuevo concepto Que es el Enter the room Vamos a Despedirnos Alabando al sol A ver a quién le cae el ramo A quién le cae el ramo No No cae Pero bueno, pero bueno Pero qué estafa es esta Hay un Eh Es imposible No me dejan lanzar el palo por aquí Por aquí sí No Tiene magia Pues nada Bye bye, chiquitos No A ver a mí Después de alla